I'm over in my direction, so thankful for that, it's such a blessing, yeah Turn every situation into heaven, yeah Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Fermo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Fermo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Pasito a pasito, suave, suavecito Despacito, quiero desnudarte a besos despacito 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 Y me estáis tan libre, es así Se me hacía tan feliz así Y me hacía tan feliz, y me hacía tan feliz Y me hacía tan feliz, y me hacía tan feliz Y me hacía tan feliz, y me hacía tan feliz Quiero ver bailar tus celos, yo soy tu amor Y me hacía tan loca ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video